de las comunidades. Hoy el municipio de Jutiapa Atlántida celebra por todo lo alto sus 100 años de fundación con variadas actividades que se han llevado a cabo para el deleite de sus habitantes y visitantes. Pues contento celebrando nuestro centenario del municipio de Jutiapa 100 años de haber sido fundado como municipio de Jutiapa. Hoy creo que la población en general está contenta porque estamos de fiesta, estamos de fiesta y no es de menos, no es de menos celebrar 100 años no es fácil. Creo que yo me siento orgulloso de estar como alcalde en este momento representando un municipio que no me vio nacer pero me siento orgulloso de representar 0104 y creo que con un gran compromiso un gran compromiso de poder hacer las cosas lo mejor, tratar de hacer lo mejor para el beneficio de toda la población. Algo que es un reto un reto de hoy en adelante recordar el pasado pero un reto de poder hacer cosas mejores para el futuro. Las autoridades no escatimaron esfuerzo para lograr que los eventos contaran con destacadas participaciones desde música, baile, desfile así como entregas de reconocimientos especiales. No, los Jutiapenses somos gente trabajadora, gente alegre. Yo siempre digo que lo mejor de Jutiapa es su gente y por eso invitamos a la población que se acerquen al municipio a pasear porque queremos que el que venga una vez al municipio pues quede con ganas de volver y ojalá se quede acá en el municipio. La señorita Centenario Aura María Ardón lució un espectacular vestido un diseño acorde a la celebración. Me siento muy feliz y orgullosa, honrada de representar a mi querido municipio de Jutiapa en este 1 de junio. Varias actividades han celebrado es una invitación para que la gente venga. Así es, hemos tenido muchas actividades a lo largo de esta semana y hoy celebramos tirando la casa por la ventana como ya lo dije hace un rato y les invito a que pasemos una noche maravillosa. Una de las personalidades destacadas es el misionero Víctor Cámara quien lleva muchos años de vivir en Jutiapa realizando una loable labor. Muy emotivo muy contento algo que no esperaba uno viene aquí como misionero a trabajar a darlo todo y lo hace por amor no por reconocimientos pero bueno llegó un reconocimiento que no esperaba y realmente fue muy emotivo y a uno le alegra pues que el trabajo de lo que hemos realizado a lo largo de todos estos años como parte de la comunidad de San Víctor pues deje una huella y que haya significado mejora para la vida de muchas personas y de muchas comunidades. Realmente son muchos proyectos los que se han realizado en muchos campos en muchos ámbitos y pues la gente lo reconoce. Para Telenoticias en Cámara David Álvarez les informó Ninosca Morales.